Liangshan Mengjian es una joven china que se volvió popular en las redes sociales de su país, ya que mostraba un estilo de vida lleno de carencias. La triste historia de la joven tocó el corazón de muchos, pero luego de un tiempo todos se dieron cuenta de las verdaderas intenciones de la chica y lo que hizo dejó a todos impactados. Te invitamos a conocer los detalles de este caso en el siguiente relato, el caso de Liangshan Mengjian. Hola amigos, bienvenidos a Encarcelados. Mi nombre es Mariano y en este canal, tres veces por semana, te contaré las más impactantes historias que han llevado a muchos tras las rejas. Quédate conmigo para escucharlas, pero antes te pido que te suscribas a este canal y le des un me gusta a este video para que sigas escuchándome. Sin decir más, comencemos. Liangshan Mengjian, cuyo nombre verdadero es AXI, nació en China y no se sabe a ciencia cierta la fecha, pero oscila entre finales de los 90 e inicios de la década del 2000. Y por lo poco que ha trascendido, fue parte de una familia de clase trabajadora que, si bien tenía ciertas carencias, contaba con lo básico para cubrir sus necesidades. En 2019, esta joven creó un perfil en una red social china de videos cortos, donde afirmaba tener 19 años y ser huérfana desde los 14. Contaba que, debido a su situación, tuvo que abandonar la escuela para ocuparse de ganar el sustento para ella y sus hermanos pequeños, por quienes debía velar ante la pérdida de sus padres. En poco tiempo, su conmovedora historia fue captando la atención y su número de seguidores comenzó a aumentar. La chica, con un lindo rostro y una mirada expresiva, mostraba las condiciones de pobreza de la choza de adobe, casi destruida, en la que vivía con sus hermanos y aseguraba que la mayoría de las veces solo tenían papas para comer. En sus inicios en la red social, se le veía cada mañana, a las 5 en punto, levantándose para ir a la montaña a cortar leña y luego cargaba con un gran paquete de regreso a casa. Muchas veces, apremiada por el hambre, comía los frutos de la montaña con las manos llenas de tierra. Era realmente dramático verla, considerando que no se rendía y que se esforzaba tanto por salir adelante. Gracias a su conmovedora historia, en poco tiempo logró reunir la impresionante cifra de 4 millones de seguidores. Muchos de ellos se interesaron en ayudar para que Lian Shan y sus hermanos menores pudieran vivir en mejores condiciones. Y no solo les preocupaban ellos, sino el resto de los trabajadores agrícolas de la zona. No está claro de quién fue la idea y cómo tomó forma, pero lo cierto es que ella señaló que aceptaría la sugerencia que le hicieron algunos seguidores de obtener productos agrícolas de la montaña, mostrarlos en sus transmisiones en vivo y venderlos. Poco después, Lian Shan presentó productos en una transmisión en vivo, como nueces y sueyan, una especie de resina vegetal de la que afirmaba que tenía propiedades laxantes y antienvejecimiento para la piel. En su primera transmisión vendió la increíble suma de casi 3.500 dólares. Posteriormente, realizó varias sesiones consecutivas y se estima que la joven lograba ingresos superiores a 2.500 dólares mensuales, que representaban más del promedio anual de la gente de la zona donde vivía. A finales de 2019, uno de los seguidores de Lian Shan se sintió profundamente conmovido por su dura historia y decidió hacerle una donación, y este mismo seguidor, durante el año 2020, viajó a la ciudad natal de la joven para conocer más sobre ella. Así fue como se supo que su apellido no era Mengxiang, sino Axi, pero lo que encontró fue aún más sorprendente. A pesar de que Lian Shan afirmaba ser huérfana, sus padres estaban vivos. Además, los ingresos de su hogar eran superiores a los que había afirmado la joven y su familia llevaba una vida sencilla, en un hogar decente proporcionado por el Estado. De hecho, habían recibido varios beneficios de políticas gubernamentales que mejoraron sus condiciones de vida a lo largo de los años. Todavía impactado por lo que pudo conocer, el seguidor siguió indagando y descubrió que los niños que aparecían en los videos sí eran los hermanos menores de Lian Shan, pero supuestamente no participaban en los videos de forma voluntaria, sino obligados por ella. Más impresionado aún quedó el hombre cuando se enteró de que Lian Shan no había completado la escuela porque se casó y tenía un hijo de 5 años. Cuando se revelaron los detalles de la farsa creada por la joven, se inició una investigación formal y más detallada. Fue así como se supo que gran parte del contenido que compartían sus redes sociales no era grabado por ella misma, sino por un equipo profesional, y que el lugar donde filmaba sus videos era una zona donde los agricultores locales criaban ganado vacuno y ovino. En cuanto a la cabaña que supuestamente era su vivienda, en realidad era un hogar abandonado. Por otro lado, se reveló que Lian Shan en realidad llevaba un estilo de vida que muchos considerarían lujoso, ya que utilizaba maquillaje caro, frecuentaba restaurantes exclusivos y conducía autos de lujo. Luego de que esta información se hizo pública, y a pesar de que la influencer enfrentó un intenso hostigamiento en las redes sociales, su caso no llegó a las autoridades hasta mayo de 2023. En ese momento, el Departamento de Supervisión de Mercado Chino inició una investigación debido a sospechas sobre la promoción falsa, dudando sobre el origen de los productos que la joven vendía a través de su perfil en redes sociales, lo que constituía un delito, y el caso fue trasladado a las autoridades de seguridad pública para una investigación más exhaustiva. Esta investigación reveló más detalles sobre su historia y las prácticas engañosas en las que había estado involucrada. Las autoridades confirmaron que los productos que la joven vendía a través de su perfil en la red social, afirmando que eran fabricados en su pueblo, en realidad no eran originarios de allí, sino que provenían de otras regiones del país e incluso del extranjero. La Oficina de Seguridad Pública tomó el asunto con seriedad y formó rápidamente un grupo de trabajo para investigar. Durante el proceso, descubrieron que no solo Liangshan estaba involucrada en este engaño, sino también otra influencer llamada Liangshan Ase. A raíz de las investigaciones, se pudo establecer que Liangshan había estado trabajando desde 2021 para una empresa propiedad de un hombre de apellido Tang. Esta empresa se dedicaba a crear celebridades de internet como Liangshan y Liangshan Ase, organizando videos falsos y fabricando personajes ficticios en línea con el objetivo de vender masivamente sus productos. Tras obtener pruebas concluyentes, el 12 de junio de 2023, la policía tomó medidas contra Liangshan y también contra Tang. Durante la detención de Tang, las autoridades encontraron una gran cantidad de productos agrícolas y cajas de embalaje sin vender en el almacén que el hombre alquilaba. Además, se detuvo a otros seis implicados en el fraudulento esquema. Durante el juicio, que comenzó en marzo de 2024, se reveló que Tang usó su empresa para engañar a la gente creando influencers falsos, entre los cuales estaba Liangshan. Además, se explicaron los métodos fraudulentos utilizados, como la compra de seguidores artificiales para hacer que los perfiles parecieran más populares de lo que realmente eran. No solo eso, sino también se demostró que Tang y su equipo fabricaban reseñas que los favorecían, para así mejorar su imagen y simulaban grandes ventas durante las transmisiones en vivo, engañando así a los consumidores de manera sistemática. El esquema del fraude estaba tan bien diseñado, según explicaron las autoridades, que habían descubierto grupos que ofrecían servicios de manipulación en línea. Estas organizaciones utilizaban cientos o incluso miles de teléfonos para generar comentarios y likes falsos. Esto hacía que los perfiles y productos parecieran mucho más populares de lo que realmente eran. Además, la empresa afirmaba que los productos eran orgánicos y cultivados por agricultores ecológicos locales, lo que inducía a los consumidores a comprarlos. Sin embargo, se reveló que en realidad adquirían esos productos en mercados mayoristas, a pesar de publicitarlos como auténticos y ecológicos. Una información impactante fue que las ventas totales de estos productos superaron los 4 millones de dólares, lo que generó más de un millón y medio de dólares en ganancias para la empresa. Finalmente, el 20 de marzo de 2024, en Pekín, Lianchan fue sentenciada a 11 meses de prisión por publicitar falsamente los productos que vendían sus transmisiones en vivo y fue multada con la suma de 11.100 dólares. En Asia, en los últimos años, ha surgido una tendencia preocupante en el aumento de perfiles que crean una imagen falsa de pobreza para promover ventas en redes sociales, y este fenómeno sigue creciendo día a día. Además, el caso de Lianchan resonó con fuerza debido a que en los últimos años, China ha incrementado el control sobre los contenidos que circulan en las redes sociales del país, donde plataformas populares en el resto del mundo han estado bloqueadas durante años. Uno de los fundamentos de estas restricciones, que muchos consideran extremas, es la afirmación de las autoridades de que buscan erradicar el fraude, las estafas nacionales y transfronterizas en la venta de productos, así como la difusión de rumores falsos y valores erróneos. De hecho, en el año 2023, cuentas individuales en redes sociales fueron sancionadas y 15 cuentas fueron cerradas permanentemente no solo por fraude, sino también por difundir contenidos que son considerados inapropiados por quienes ejercen el poder en China. Entre los precedentes de estos nuevos casos revelados, está lo ocurrido en 2022 cuando se lanzó una campaña por la Administración del Ciberespacio de China, que es el regulador nacional de Internet, contra los influencers que ofrecían una vida de ostentación de riqueza con el objetivo de atraer seguidores y tráfico. Para ese momento, funcionarios chinos emitieron un código de conducta que prohibía a los anfitriones de transmisiones en vivo mostrar o promocionar una gran cantidad de bienes de lujo, joyas, dinero en efectivo y otros atractivos. Según analistas, estas medidas restrictivas suelen hacerse más fuertes cuando hay un contexto económico adverso. China está atravesando una ralentización económica que ha impactado gravemente a la clase media y los jóvenes enfrentan un mercado de trabajo extremadamente competitivo. Como resultado de los controles impuestos en 2022, bloquearon las cuentas de jóvenes famosos que tenían alrededor de 2,3 millones de seguidores gracias a que promocionaban un estilo de vida soñado. Ya el ente regulador chino había advertido su intención de lanzar una campaña contra quienes exhibían vidas privilegiadas en Internet. El caso es que, si se exhibe riqueza tanto como si se exhibe pobreza, es posible entrar en el espectro de la amplia censura en Internet en China, pues es frecuente que las autoridades intenten controlar las tendencias sociales consideradas indeseables. Según la justificación que se dio para implementar esa censura, se dijo que cuando la mayoría de la gente está infeliz por sus propias vidas, ver todo este contenido en línea, que está tan desconectado de la realidad, y ver a todas estas personas que parecen tan felices y ricas, crea una distorsión psicológica cuyos efectos son negativos en la población. En resumen, casos como el de Lianchan y otros ejemplos similares, dejan en evidencia que a medida que las redes sociales se consolidan como plataformas clave para la expresión personal y el marketing, surgen preocupaciones sobre la autenticidad, la transparencia y la ética. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.